Hola hermanazo Juan, te bendigo hermano desde aquí, desde la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe un amigo de muchos años, Fabio, quiero bendecirte a vos, a toda la banda, mandarle un gran saludo sabiendo que en este tiempo, en este tiempo de Navidad, del nacimiento de Jesús, vendrá un tiempo nuevo para la Iglesia así que los bendigo hermanazo, quería mandarle un gran abrazo, muchas bendiciones y para que en este tiempo, donde pasa este 2022 y se aproxima el 2023 sabiendo que se viene un tiempo de lo sobrenatural, de nuevas dimensiones marcando esta nueva generación así que te bendigo hermanazo, a vos y a toda la banda un abrazo